Hola, mi nombre es Héctor Alejandro López, soy el tubista Pelopuna, y esta semana vamos a tocar el cuento de Tuvila Tuba, un cuento que habla sobre una tuba que ha sido discriminada en la orquesta porque nunca ha podido llevar la melodía. Entonces, es un cuento muy divertido y ojalá lo disfruten. Una tuba es el instrumento más grave de la familia de los metales. Aquí tenemos una, como verán, es completamente de metal, un poco pesada, es el instrumento que lleva la base armónica en la familia de los metales y en general de la orquesta, aunque muchas veces tiene grandes solos. Esta semana vamos a escuchar el cuento de Tuvila Tuba con la orquesta Pelopuna, música de George K. Singer, con un texto de Paul Trivila, interpretado magistralmente por Maríbal Martínez. Es un cuento que habla acerca de una tuba en una orquesta que normalmente nunca lleva la melodía. Entonces, esta tuba quiere participar, quiere llevar la melodía, pero sus compañeros en la orquesta no pueden creer que alguna tuba pueda llevar la melodía. Finalmente, gracias a un amigo, toca una melodía y sorprende a toda la orquesta. Escuchen este cuento, es muy divertido. Trabajar con Maríbal Martínez es un agasado. Es muy divertido, es muy fácil, se trabaja muy bien, el ambiente es increíble. Espero que todos puedan acompañarnos en estos conciertos, traigan a todos los niños y papás conviértanse en niños también. Vamos a divertirnos todos con el cuento de Tuvila Tuba y Viva la Funda.